RASQUIÑA, PICAZÓN Y PRUGUITO EN TODO EL CUERPO Guarda este video para que no se te pierda, ya que lo que voy a explicar es sumamente importante. El médico le recomendó a mi tío que se aplicara por todo el cuerpo esta loción después del baño cada 12 horas por 5 días consecutivos. Ese es un medicamento muy bueno que combate los ácaros que causan la rasquiña y evita que se le brote toda la piel. Recuerda que debes complementar el tratamiento con un antihistamínico dependiendo del caso. Él siguió las indicaciones al pie de la letra y ahora ya no se siente esa picazón. De noche ya no se rasca y el calor no le da comezón. Por eso ya no siente ese desespero en despedazarse la piel de tanto rascarse. Aunque cabe recalcar que también se tomó unas gotas de ivermectina para complementar el tratamiento. Sígueme si quieres aprender más sobre medicamentos y patologías. Comparte este video con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con la palabra rasquiña y dale like para que te lleguen todos mis videos. El medicamento se llama... Hay que tener presente que lo puedes conseguir de diferentes laboratorios. Puede ser genérico o comercial. Así que su presentación dependerá de la casa farmacéutica. Recuerda que no debes abusar de él. Consulta con tu médico y no te automediques. Gracias. 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 Gracias.